Y encima de eso, los fondos de la iglesia eran algo mínimo y había que pagarle al pastor que había salido las prestaciones. Así que lo único que ellos me podían dar eran 20 dólares de vez en cuando por ahí, mientras se pagaba el resto. Y yo llego como un pastor loco a decirle, Dios nos va a dar un terreno. Pero yo le dije, pero yo creo que ese terreno no va a venir vendiendo tamales y empanadas solamente. Sino que el principio de los reinos de los cielos es sembrar. Es sembrar. Y cuando nosotros sembramos, Dios se va a mover y nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros levantamos, yo le dije tal, el siguiente culto vamos a levantar una promesa de fe para la compra del terreno. Levantamos la promesa de fe. Entre todos los que habíamos ahí, 70 dólares. Para pagarlo en un mes. Pero muchos no pudieron ni siquiera pagar. O sea, no era 70 dólares cada uno, entre todos. Pero esa noche llegó un sobre anónimo a la iglesia. Y ese sobre lo habían mandado para lo que estábamos promoviendo. Ese sobre tenía 500 dólares. Y con esos 500 dólares nosotros fuimos, aquí está la tesorera de proterreno en ese tiempo, y abrimos nuestra primera cuenta de ahorro en el Banco Nacional. E iniciamos creyendo que Dios nos iba a dar el terreno. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener metas específicas. Nuestra meta era comprar terreno. Durante cuatro años, nosotros no compramos equipo de música. Nosotros no gastamos las cosas desmedidamente. Durante cuatro años nuestra meta fue comprar terreno. Hasta que llegó el día, cuatro años recogiendo 5 mil dólares. En cuatro años nosotros ahorramos 5 mil dólares. Y cuando se presentó la ocasión, teníamos para abonar el terreno. Y cuando fuimos a ver el terreno, nos gustó otro que había al lado. Y me dijeron, ese no lo vendemos. La cuestión es que en 15 días después nosotros estábamos comprando el segundo terreno y abonando 5 mil dólares. Y ahora debíamos casi 22 mil dólares que teníamos que pagar. Creyéndole al Señor que en dos años, porque ahora sí había números exactos y metas, Dios nos iba a dar el dinero para cancelar eso. Y antes de los dos años, faltando seis meses para que se acabara el plazo, Dios nos había provisto para cancelar todo el terreno. Como resultado de eso, aquellos hermanitos que iniciaron con nosotros, que tenían casas de madera, que se caían, se movían así, que no había ningún carro en la iglesia, solamente había un carro viejo, y lo arrancaban de vez en cuando para que la máquina no se dañara. Cuando terminamos de pagar ese terreno, esos hermanos tenían casas nuevas, tenían carros nuevos, tenían empresas, empresas propias para dar trabajo a otras personas. ¿Por qué? Porque si usted es diácono, si usted es líder, yo quiero que entienda que cuando Dios da un propósito de adquirir bienes para la iglesia, es porque Dios quiere bendecir a los miembros de la iglesia. Porque a quiénes Dios va a utilizar para bendecir la obra del Señor si no son los mismos miembros. Entonces, si en la iglesia hay un diácono ahí, yo no sé, yo creo que esa generación ya pasó de diácono, ahora hay una nueva generación de diácono, pero si acaso hay algún diácono por ahí, incrédulo, que cada vez que van a adquirir algo, se pone a decir, no, que eso es muy caro y un montón de cosas. Ese diácono, hermano, no merecería estar en ese lugar, porque ese lugar es para una persona que quiere el avance y la prosperidad de la obra del Señor. Porque Dios nos ha llamado para que nosotros podamos crecer en fe. ¿Para qué vamos a crecer? ¿Para ser una iglesia millonaria? No, porque hay una multitud allá afuera que necesita ser ganada. Y esa gente, imagínense, aquí en todo Boquete, este templo es demasiado pequeño. ¿O ustedes creen que toda la gente de Boquete se va a ir al infierno? No. Si el Señor decide que toda esa gente venga a la iglesia, hermano, este templo es demasiado pequeño. Aún en el gimnasio de los naranjos. Y hay gente que todavía están con la mentalidad de cosas pequeñitas, hermano. Si el Señor nos ha dicho que vayamos a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Él quiere que las naciones, las multitudes sean salvas. Pero hay un segundo principio. Porque podemos quedarnos en fe y emocionados. El segundo principio se llama planificación. La planificación es algo, una herramienta eficaz para motivar a las personas. ¿Por qué? Porque el pueblo se motiva cuando ellos pueden ver que han alcanzado lo que se propusieron lograr. Nehemiah 6.15 dice, A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días, dice Nehemiah. Cuando tú quieres alcanzar algo en tu vida, tú necesitas tener algo que se llama planificación. ¿Qué es lo contrario a planificación? Improvisación. Y se recuerdan que era improvisación. A ver, los pastores que tienen más años. ¿Había algún pastor que cuando inició fue obrero de templos de cañaza? Yo no me arrepiento de decir que yo fui pastor de un templo de cañaza. ¿Eso cómo se llamaba? Improvisación. Y uno nos decía, vamos a levantar estas cañazas, estos orconos aquí, mientras tanto. Eso era provisional. Improvisación. Y usted iba a las casas de los hermanos. La casa de los hermanos era igual. Y la gente decía, no pastor, pero no hay que hablar de prosperidad porque la prosperidad es del diablo. El diablo era el que quería que la iglesia estuviera así. Yo me recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos hace como 18 años que yo ahorré y le compré una lavadora a mi esposa. Y en la iglesia, casi nos echan de la iglesia en ese tiempo. La gente hablando dice, estábamos en pecado los pastores porque nos estábamos volviendo materialistas. Porque le compré una lavadorcita a mi esposa para que pudiera lavar la ropa. Era una mentalidad. Pero todo eso se daba, ¿por qué? Porque nadie planificaba nada. Si usted quiere alcanzar algo, usted quiere adquirir propiedad, quiere adquirir mobiliario, equipo, quiere expandir la iglesia, usted necesita planificar lo que usted va a hacer. Cuando David le entregó a Salomón, su hijo, le dijo, yo no voy a edificar el templo, tú lo vas a hacer. ¿Qué le entregó? Le entregó los planos del templo. Y no solamente eso, dice, aquí está el oro, la plata, el bronce que ha acumulado en todos estos años, millones de dólares le entregó. Porque ese hombre, durante 40 años, desde que llevó el arca allá a la tienda de campaña, al tabernáculo en Jerusalén, él tenía en su corazón construir el templo. Y él, durante todo ese tiempo, estuvo planificando, estuvo ahorrando. Amén. Y eso permite que usted alcance, entonces, las metas que usted se ha propuesto. Cuando la iglesia ve que algo se ha alcanzado, ¿qué sucede? Esa iglesia sigue motivada para seguir dando. Pero cuando todo el tiempo se habla, y se recoge dinero, y se dice, se va a hacer esto y lo otro, y la iglesia no ve que nunca nada de eso se realice, la gente va a empezar a qué? a desanimarse. Entonces, debemos terminar, dígale que está a su lado, debemos de terminar lo que iniciamos. Debemos terminar lo que iniciamos. Ese es un pecado del cual muchas veces tenemos que arrepentirnos. Debemos de aprender que lo que iniciamos, lo terminamos. Porque Dios trabaja por medio de procesos. El proceso es que se toma algo y eso hay que llevarlo a una obra terminada. Y eso significa que Dios no te va a llevar al siguiente nivel si no has sido fiel en el nivel que te encuentras actualmente. O sea que, si usted está pensando en construir un nuevo templo, pero usted ni siquiera ha terminado el que tiene actualmente, ¿cómo pretende que Dios te dé las cosas mayores? Si usted está pensando es que Dios me va a dar una mejor casa, pero ni siquiera has terminado la que tiene, eso me incluyo yo, que tengo la meta en este año de terminar la casa. ¿Cómo vamos a pretender que Dios nos va a dar una mejor casa? Si tú no has terminado lo que tienes actualmente. Entonces, dentro de la iglesia del Señor, muchas veces somos especialistas en inventar proyectos y proyectos, pero nunca terminamos nada. Y yo debo de entender que la bendición de Dios viene cuando yo lo que inicio lo termino. Amén. Porque eso es un principio de la palabra del Señor. En el libro de Mateo, 25, 19, 29, dice, que su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto me lleva a otro principio ahí mismo. Y es que no midas lo que quieres lograr en base a lo que otros han logrado, sino en base a tu fidelidad. Porque algunos cuando, por ejemplo, cuando venimos del campo y todo eso, y llegamos, digamos, al templo cristiano, llegamos al hilo de los valles y vemos la construcción que se ha hecho, algunos empiezan a medir lo que ellos están haciendo con lo que otros han hecho. Y algunos dicen, escuche esto, algunos dicen, no, es que yo voy a hacer un templo más grande que el templo cristiano de David. Es que yo voy a construir un templo mejor que el lirio de los valles. Algunos dicen de esa manera. Otros dicen, no, hombre, ¿para qué gastar tanta plata en eso? Se van a lo contrario. Y muchas veces acostumbramos a hacer las cosas en base a lo que otro ha hecho. Tú no debes de hacer las cosas en base a lo que otra persona hace. Tienes que hacer las cosas en base a tu fidelidad actual. ¿Qué significa? Que si tú eres fiel en el lugar donde tú te encuentras, si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a dar las cosas mayores. No te desesperes por lo que otro está haciendo. Desespérate. Y que se te quite el sueño en la noche si no estás siendo fiel. Porque eso es lo más valioso. Las demás cosas vienen por añadidura. Pero el principio del Señor Jesucristo es el que es fiel en lo poco lo pondrá sobre lo mucho. Y dice aún más, escuche esto, pero el que no es fiel en lo poco, aún lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. O sea, al que es más fiel. Entonces, si tú no eres fiel con lo poco que tienes, aún lo poco que tienes se te va a quitar y se le va a dar al que tiene más. Entonces, diga el que está a su lado, lo más importante, dígaselo para que no se duerma, lo más importante es ser fiel donde estamos. El resto ya Dios lo tiene preparado. El resto ya Dios lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Sé fiel en lo poco y Dios te va a poner sobre lo mucho. Termina lo que has iniciado. Concluye, no dejes ciclos inconclusos en tu vida. Termina los ciclos de tu vida. Cuando hayas terminado, entonces avanza al siguiente nivel. Fortalécete, echa cimientos donde están. Cuando has echado cimientos ahí, avanza firme al siguiente nivel. Porque Dios trabaja de esa manera. Dios no lleva a una persona así instantáneamente como la levadura que crece inmediatamente ya. No. Eso es ficticio. El que crece de esa manera tarde o temprano cae. Las personas que han logrado grandes cosas para el reino de los cielos han pagado un precio en su vida. Han avanzado. Han habido tiempos de desierto pero nunca han retrocedido. Han avanzado con fidelidad. Y tarde o temprano han visto la manifestación del poder de Dios. Porque lo que Dios anda buscando no es gente que tenga dinero. Lo que Dios anda buscando no es gente que se crea en la gran cosa. Lo que Dios anda buscando son hombres y mujeres fieles que le crean a Él. El tercer principio se llama diga conmigo fidelidad. tiene que haber fidelidad en los que administramos los recursos de la casa de Dios. Eso significa que en todo lo que nosotros hacemos debemos de trabajar como que hemos de dar cuentas. Porque así es. Hay muchas veces iglesias que se incomoden porque se les pide un informe. porque se les dice tal vez al pastor bueno queremos que nos entregue el informe a ver cuántos miembros hay en la iglesia. Cuánto entra en su iglesia en qué lo están invirtiendo. Hay gente que se incomoda cuando una persona se incomoda por estas cosas hay un signo de infidelidad. porque eso es como el que lee infiel a la mujer a la esposa. Cuando la esposa le dice quiero que me diga dónde estaba a tal hora del día así así y una vez empieza a discutir no que no te metas en mi vida. Pero los esposos que somos fieles la esposa nos puede preguntar dónde estamos las 24 horas del día y nosotros con alegría no estaba haciendo esto hay una confianza porque hay fidelidad tenemos que trabajar como queremos dar cuenta ahí en 2 Reyes 22 4 al 7 dice que se le entregó un dinero para la restauración del templo a los albañiles a los carpinteros y el rey dijo dile que no les pidan cuentas de dinero que se les confíe porque ellos proceden con honradez una persona que trabaja con honradez es una persona que no tiene de que avergonzarse de dar cuentas pero el que es sinvergüenza siempre anda cubriéndose y anda haciendo miles de cosas para que no le pidan cuentas y si le piden cuentas se pone bravo ¿ha tenido usted tesoreros así? ¿ha tenido personas que le han asignado cosas y se ponen bravos cuando se le piden cuentas? eso es un signo de infidelidad porque el que es fiel no tiene problema en la parábola de los talentos ¿quien fue el que tuvo problemas para dar cuenta? ¿el que había sido fiel o infiel? los que habían sido fieles dijeron señor aquí está lo que nos diste y aquí está lo que produjo pero el que había sido infiel llegó con miles de excusas yo sé que tú recoges donde no has sembrado yo sé que tú eres duro por eso agarré lo que me diste y lo enterré allá aquí está y el señor le dijo hubieras metido eso aunque fuera en el banco para que generara interés y le quiten al que es infiel y déselo al que es fiel sea fiel hermano sea fiel porque si eres fiel también lo que tienen los infieles Dios te lo va a poner en tus manos amén entonces debemos de eliminar el juegavivo espiritual de nuestras iglesias eso significa que los bienes una vez se compran deben de inscribirse a nombre del concilio general de las asambleas de Dios de Panamá me escucharon diáconos si su pastor no está aquí cuando llega pregúntenle los terrenos de la iglesia si están a nombre del concilio general de la asamblea de Panamá y si su pastor no le sabe responder dígale pastor estamos en graves problemas porque si no está a nombre del concilio puede ser que cualquiera puede llegar y quedarse con todo lo de la iglesia que ya ha pasado entonces ahí se demuestra la fidelidad en esos detalles hermano porque hay personas que yo soy coordinador de los circuitos y a mí me ha tocado un caso por ahí que la persona dio miles de vueltas y siempre yo le preguntaba ya está el terreno en nombre del concilio ya está y después averigüé no estaba nada en nombre no había hecho los trámites somos responsables hermano porque nosotros no somos permanentes ahí hay gente que quiere juega vivo porque ellos quieren quedarse con los terrenos del templo aunque esto parezca algo increíble si, si ha pasado usted solamente vaya a la sesión anual todos los años y escuchará al pastor Lowell hablando de los montones de casos que hay de líderes y pastores que quieren quedarse con las propiedades de la iglesia entonces diga el que está a su lado la fidelidad diga la fidelidad va acompañada de santidad y tenemos que actuar con fidelidad y con santidad en la administración de los bienes que Dios ha encomendado en nuestras manos entonces dice 1 Corintios 4 2 ahora bien de los administradores espera que demuestren ser dignos de confianza que sean fieles delante del Señor el cuarto principio porque yo también tengo hambre el cuarto principio se llama control tiene que haber control que es lo contrario a control desorden para ponerlo así en palabras desorden lo contrario a control es desorden entonces primer principio en cuanto a control esto implica que no debe haber desviación de fondos si promovemos algo para un fin específico se debe destinar para eso si no el pueblo se sentirá engañado y ahí es dececcionado no diseccionado dececcionado recuerda que las ofrendas en los diezmos se dan de manera voluntaria y no por obligación porque muchas veces se quiere obligar a la gente no es que usted tiene que dar y dar y usted no le no le importa en que se gasta aquí en la iglesia recuérdese que los hermanos dan en la iglesia voluntariamente ya no estamos en el tiempo de la ley o usted porque porque un hermano no dio diezmo en la iglesia usted lo va a llevar al corregidor y lo va a acusar allá mire que jolando no está no da diezmo en la iglesia vamos a acusarlo no es voluntario quiere decir que la gente dan para la obra del señor porque hay una motivación la motivación de ser fieles la motivación del agradecimiento y la motivación de que lo que ellos dan es administrado correctamente entonces muchas veces hay el juegavivo de que se pide vamos a a construir tal cosa y cuando se llega el tiempo de construir no es que es que lo gastamos para ir al retiro de líderes y diáconos ay Dios mío ahora que aquí no haya ningún caso de eso entonces los hermanos van a decir no pero eso no era para construir el baño no era para comprar esto y lo otro y que pasó y la persona se desanima y se decepciona con razón ¿por qué? porque cuando nosotros destinamos un fondo ese fondo no se debe de desviar se debe tener el control de utilizarlo para lo que fue destinado para que después no haya desánimo en el pueblo para que después no estemos quejando es que la iglesia no quiere dar cuando la gente está motivada cuando la gente ve que se logran las cosas la gente tiene el deseo de dar pero cuando esto no se da entonces suceden esas cosas número dos bueno en el anterior ahí está el ejemplo de Ananías y Zafira que el Espíritu Santo los mató en el tiempo de la ley no en el tiempo de la gracia porque ellos dieron una parte y la otra parte se la desviaron y no era como ellos decían número dos el pastor los diáconos o los líderes no deben de apoderarse de los bienes de la iglesia como si ellos fueran los únicos dueños y lo que es peor apropiarse de los bienes de la iglesia para beneficio personal recuerda que somos solo administradores esto va a evitar muchos pleitos y muchos problemas dentro de la iglesia porque hay líderes que se apoderan de las cosas como que si ellos fueran los únicos dueños esto nadie lo puede tocar y se recuerda antes lo que somos de hace muchos años atrás se recuerdan que habían hermanos que se apoderaban de bancas dentro de la iglesia se recuerdan de aquellos tiempos hoy no pasa eso se recuerda esta es la banca tenía casi el nombre de la persona y Dios guarde que llegara un nuevo y se sentara ahí se había sentado en un lugar santísimo y eso creó muchos problemas yo he visto problemas que se han dado en las iglesias muchas veces gente gente peleando cosas dentro de la iglesia peleando el color de las cortinas peleando el color con que se pintó el templo peleando de todo como que si ellos fueran los dueños eso es un principio de control debemos de controlar para que para que no hayan personas que se adueñen se apropien ¿por qué? porque lo que son el mobiliario el equipo los bienes de la iglesia son de todas las personas los pastores no somos los dueños amén el día que el señor quiera nos vamos de ahí otro llega no somos los dueños de las cosas no somos dueños de la casa pastoral no somos dueños si hay carro en la iglesia del carro de la iglesia después se quieren llevar el carro aló no somos dueños de los equipos eso le pertenece a la iglesia la iglesia es la dueña entonces no estemos peleando por cosas que no son nuestras que somos solo administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos los diáconos no se adueñen de las cosas como si ustedes fueran los dueños ¿por qué? porque hay dentro de la iglesia personas muchas veces que están llegando nuevas que ellos no entienden esas cosas mejor hay que enseñarles amén para evitar que cosa pleitos problema dentro de la iglesia del señor número 3 se debe tener control de no endeudar excesivamente a la iglesia del señor aló porque estamos viviendo en un tiempo de que de todo acrédito y tenemos hasta una cooperativa de la cual yo gracias a Dios soy el fundador yo creo que se pueden prestar recursos pero hay que tener el control de que de no endeudarnos excesivamente y vamos a leer lo que sigue ahí no adquieras compromisos que después no puedes cumplir porque no solo quedarás mal tú sino que también traerás vergüenza a toda la iglesia del señor porque Franklin jurado porque el otro no va a decir no es que Julano me quedó mal van a decir la iglesia de las asamblas de Dios me quedó mal aquí por lo cual todos son iguales por un solo mala paga todos pagamos y le traen vergüenza a la iglesia del señor y usted me va a decir entonces los créditos y los préstamos son malos bueno ahí escribe esto por experiencia propia sé que hay momentos que se hace necesario obtener préstamos pero también he aprendido que así como Dios es fiel para proveernos para pagar una letra también es fiel para mantenernos libres de deudas ese debe ser nuestro ideal mantenernos libres de deudas pero escucha esto un préstamo no es una deuda estoy hablando yo estoy en en la mitad de la carrera de contabilidad un préstamo no es una deuda cuando un préstamo se convierte en una deuda cuando tú empiezas a trazarte en las letras cuando empiezas a deber entonces ese préstamo se convierte en una deuda y llega un momento en que se convierte en una deuda impagable que trae mucha muchos dolores de cabeza y todo eso por experiencia sé que la iglesia trabaja mejor cuando tú la motivas a sembrar para la para la construcción del templo y todas esas cosas porque yo tuve la experiencia una vez en otro templo que construí que para terminar la fase final hasta ahí la iglesia había dado bastante habían dado de todo lo que tenían sacamos un préstamo pero cuando sacamos el préstamo y compramos los materiales la gente ya vio el templo terminado y ellos ya dejaron de dar como daban anteriormente porque ya lo veían hecho ya no veían que había necesidad entonces quien tuvo que salir al frente de todo eso los diáconos y el pastor y ha sido donde muchos pastores se quejan no es que me recortaron el salario mentira uno mismo se lo recorta porque uno es el que sale adelante en las deudas entonces en este tiempo hermanos si es necesario sacar préstamo hermanos consulte gente profesional que le digan no en este préstamo usted lo puede estructurar de esta manera le va a generar menos intereses hágalo de esta manera no vaya así a lo primero que le ofrezcan pero si es posible hermanos no saque préstamo aló no saque préstamo si es posible trabaje con los recursos que Dios va poniendo en sus manos nosotros en la primera etapa en la construcción en lo que fue comprar terreno nosotros tuvimos dos años pagando miles de dólares y yo le decía señor yo sueño el día que yo sea ya hemos pagado lo último de esto porque había meses que teníamos que pagar dos mil tres mil dólares en ese mes y uno como pastor uno piensa señor depende que el señor toque los corazones y Dios de alguna forma hizo hasta una china llegó una vez con mil quinientos dólares que nos faltaban la última parte del terreno esa china llegó un día a las once de la mañana y me dijo pastor Dios me puso en el corazón que trajera esto y venía llorando y cancelamos eso es lo último que faltaba para cancelar el terreno y yo le decía a los hermanos Dios nos va a proveer y nosotros en un año un año y unos meses hemos invertido más de cincuenta mil dólares en el templo que estamos construyendo y todo Dios nos ha mandado la primera semana cuando teníamos que iniciar la fundación y todo eso teníamos solamente ochocientos dólares se acabó el primer día a las diez de la mañana seis días después nosotros hemos tirado la fundación del templo que con mano de obra y todo salía como en diez mil dólares y todo llegó gente que ni era cristiana llegaron entonces yo quiero decirte hermanos que hay un tiempo del préstamo pero también hay un tiempo de la provisión de Dios amén entonces el préstamo no es malo pero tienes que hacerlo con control no haciéndole excesivamente que vayas a hacer quedar mal la iglesia del señor porque no vayan a decir allá que el pastor dijo que no que es pecado sacar préstamo ¿por dónde vamos? el cuatro el manejo del dinero vamos a avanzar ¿cómo se debe manejar el dinero? aquí solamente son principios sencillos sencillísimos que cualquier iglesia puede poner en práctica el dinero se debe contar y registrar cada dólar que reciba la iglesia nada de meter el dinero por ahí como decía un pastor en chacaritas por ahí haciendo chacaritas en la iglesia esto se registra esto registro debe hacerse en el mismo momento que se recibe el dinero mínimo por dos personas luego debe depositarse en una cuenta bancaria con un mínimo de dos firmas no se deben guardar fondos en las casas como se hacía antes se recuerda alguno fue tesorero del antiguo testamento que el fondo se guardaba debajo del colchón del diácono eso ya pasó hermanos porque esto da lugar a muchos malos entendidos y demuestra una falta de importancia hacia los recursos de Dios porque tú estás diciendo es que no es importante meter eso en el banco ¿para qué? si hay que irlo a sacar hermanos cuando el dinero tú lo tienes ahí guardado debajo del colchón entonces tú le estás dando un valor muy bajo a lo que es el recurso del Señor tú estás diciendo que tus fondos nunca van a crecer en la iglesia y por lo cual los fondos siempre van a andar debajo del colchón pero cuando tú legalistas las cosas cuando tú tenemos una cooperativa que es nuestra que hemos pagado un precio para tener esa cooperativa en esa cooperativa usted puede ir y abrir su cuenta a nombre de la iglesia sin mucho trámite si usted vive más lejos habla en el Banco Nacional con 10 dólares se abre la cuenta pero guárdelo en una cuenta de ahorro ¿por qué? por dos razones porque ahí va a estar más segura porque va a ser libre de tentación y de robo y en segundo lugar porque todo lo que usted deposita en una cuenta queda registrado y en el futuro eso sirve para respaldar cualquier auditoría o cualquier informe que la iglesia tenga que dar frente a una autoridad entonces escuche esto cuando nosotros abrimos abrimos primero una cuenta para proterreno luego abrimos una cuenta en el banco HSBC una cuenta de chequera y muchos decían pastor que hay que hay que tener mucha plata para tener una chequera y yo no no hay que tener mucha plata hay que tener mucho control ¿por qué? porque cada todo el dinero que entra en la iglesia todo se deposita íntegramente en esa cuenta y luego todo el dinero que sale de esa cuenta va cada uno con un cheque y eso queda un registro y uno tiene que llevar el control mensual de no excederse en los gastos porque si no le cobran multa porque si no queda en pena y cuando nosotros hicimos eso ¿cuánto entraba en la iglesia? en ese tiempo entraban como unos 300 400 dólares mensual era lo que entraba ya habíamos empezado a crecer un poquito hoy en día nosotros hay meses que hemos depositado 4 mil dólares en esa cuenta 4 mil dólares no se pueden manejar debajo de un colchón pero cuando abrimos la cuenta el dinero que entraba la cuenta ese dinero se podía meter debajo de un colchón y Dios nos va a llevar a otro nivel porque le hemos dado importancia a los recursos de la iglesia del señor de la importancia a los recursos de la iglesia ¿qué más dice ahí? cada pago debe que se haga debe ir respaldado por un comprobante de egreso si usted no tiene chequera con su factura y firma de la persona responsable que recibe el dinero con su debido número de cédula o RUT ¿por qué? bueno ahorita lo vamos a explicar las entradas y las salidas deben ser registrados en un diario si usted no lleva un sistema de contabilidad completo por lo menos en un diario donde registre diariamente las entradas la salida y el saldo por lo menos eso debe de tener pero todo debe de registrarse que sirva para recolectar los datos que sustentarán los informes que posteriormente tendremos que entregar al concilio a la junta directiva de la iglesia a la congregación general o individualmente a cada donante ¿cuál es el principio más importante? escuche esto ya el que está a su lado despiértese escuche esto todo lo que entra y sale debe tener nombre y apellido ese es el principio cada dólar cada centavo que los hermanos dan en la iglesia debe ir registrado con el nombre y el apellido la cédula y el dígito verificador de esa persona eso es una disciplina y cada dólar que sale debe de tener nombre y apellido no es que ay es que dimos una plata allá y no sabemos ni nos recordamos cuánto era ni quién era debe de tener nombre y apellido eso debe de guardarse mensualmente en un folder que diga movimientos o informes del mes tal del mes de mayo y si hay diferentes fondos un folder para cada uno de ellos donde usted guarde todas las facturas todo todo tenga nombre y apellido si usted dice no es que es muy complicado los registros hermanos lo único que yo le digo usted quiere llevar un buen control que todo tenga que nombre y apellido lo que entra y lo que sale tenga nombre quien lo dio o quien lo recibió y de ahí se toman todas las demás informaciones sea contabilidad o lo que sea administración de los bienes estamos terminando ya como dijimos todos los bienes todos los bienes adquiridos deben registrarse a nombre a nombre de la iglesia no solamente terrenos sino también eh mobiliario los equipos de la iglesia los equipos de la cocina todo debe de estar a nombre de la iglesia además de eso dice se debe realizar un inventario periódico para mantener el control y evitar la pérdida de los activos de la iglesia ¿por qué? porque cuando no se tiene un inventario cualquiera dice pastor vengo a llevarme tal silla y eso es que esa silla es mía yo la traje aquí hace dos años ¿se recuerda? y después llega un llega un diácono pastor que venía a buscar la guitarra la guitarra y eso ¿por qué? ¿qué tiene la guitarra? no, es que se recuerda que esa guitarra yo la traje para ensayar aquí hace cuatro años y me dio ganas de volver a tocar guitarra así que me la voy a llevar y así sucesivamente muchas veces se van perdiendo los bienes de la iglesia ¿por qué? porque no hay un inventario la palabra del señor dice que el señor tiene un inventario tan detallado que hasta aún los cabellos de nuestra cabeza están contados el mejor contador que hay el señor y así mismo en la iglesia debe de haber ¿qué? un inventario que se sepa qué es lo que le pertenece a la iglesia y si algo es prestado dígale hermano que lo done o se lo lleve para no tener problemas futuros amén ¿qué más dice? se le debe asignar a personas fieles el control del uso de todos los bienes llámese inmobiliario equipo vehículo terreno o cualquier otro recurso que se posea para que sea utilizado sabiamente para la expansión del reino de Dios entonces usted que es pastor nosotros como pastores no podemos controlarlo todo usted debe de asignarle también a sus diáconos a sus líderes personas fieles que administren los bienes de la iglesia del señor para que sean bien utilizados para que sean utilizados con santidad para que las sillas de la iglesia no anden al hombro de todo el mundo para que las bocinas de la iglesia no anden para arriba y para abajo amén para que para que no haya deterioro de los bienes eso es un principio de legue autoridad en personas fieles y por último se debe procurar a la medida de las posibilidades el embellecimiento de las posesiones de la iglesia que reflejan lo que somos una comunidad constituida por los hijos y las hijas del rey de reyes procúrelo en el nombre del señor lo mejor para el señor así que que oración vamos a hacer hermano comprometas a ser fiel comprometase a ser fiel comprometase a ser fiel porque Dios vamos a recibir la recompensa que el señor le bendiga y prospere y multiplique todos los recursos que Dios ha puesto en sus manos a su nombre antes de que se vaya a las siete y media tenemos nuestra celebración en este lugar así que usted debe estar aquí a los que no han pagado el hospedaje allá afuera y el pastor Iván tiene comida aquí buena comida a buen precio así que acérquese por ahí para que aprovechen que Dios le bendiga y el pastor